¡Suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos familia! familia el día de hoy queremos enseñarles algo muy importante algo que sin duda no hubiéramos logrado sin su ayuda algo que de seguro será de los mejores recuerdos de nuestras vidas algo que estamos viviendo con ustedes la mejor compañía que podemos tener en verdad esto que les mostraremos es algo super grande al menos para nosotros lo es y no dudamos que para los que son parte de esta familia también lo será están listos para ver esto ay que emoción compartirlo con ustedes bueno aquí vamos ok esta es una página que sirve como para monitorear cualquier canal de youtube aquí puedes ver cuántos suscriptores sube cada canal incluso puedes darte cuenta los suscriptores en tiempo real miren ese es hookylove justo subiendo bien rápido si verdad si pero hay algo que también hay en esta página hay un top 500 de canales con más suscriptores en los últimos 30 días así es pero ese top es de todos los canales del mundo no pienses dicen que solo de mexico del mundo canales de lo que sea de series de youtube de lo que sea de lo que sea en pocas palabras cualquier canal de youtube que tenga mucho crecimiento en los últimos 30 días y miren hookylove esta en numero uno oh my god no manches estoy muy emocionada aquí estoy grabando todo todas las pruebas numero uno si eso esta wow wow estoy un poco creyendo familia somos el canal número uno en todo el mundo miren con quienes estamos en esta lista bueno este de t series no los conozco estos son canales al parecer estadounidenses pero miren en el numero 12 esta louis fonsi aquí esta jay balvin el numero 15 osuna shakira esta en el 29 necesito comunica kimberly loais aqui estas tu tambien en el numero 48 osea no esta nada mal un numero 48 en un top 500 mundial canales de todo el mundo si si estamosnos a ver yo hoy aqui estas en el 56 en el prices am expects estar ganada vamos bien vamos bien pero en serio esto a mi me tiene muy sorprendido numero uno uno de todos no de tar этом otro numero uno en todo el mundo y llora la verdad esto es super lindo no quisimos pasar como despreciido esto y quisimos grabar para que se den cuenta lo que estamos todelrando juntos Sé que esta familia seguirá creciendo porque está conformada por puras personas verdaderamente especiales, ustedes Obvio, esto lo tenemos que festejar, así que por primera vez nos van a ver a Kim y a mí tomando en cámara Pero antes les queremos decir que Los amamos, los amamos mucho, gracias por estar en nuestras vidas Gracias por demostrarnos que a pesar de que solo nos conocemos detrás de una pantalla Contamos con todo su apoyo y su cariño ¿No saben en verdad lo que ustedes significan para nosotros? Son motivación, son alegría, son bendiciones Son personas muy pero muy importantes en las vidas de este par de locos Y gracias en verdad por ser parte de la mejor etapa de nuestras vidas Gracias Te amamos, en verdad te amamos y recuerda que aquí no solo tienes dos youtubers, actores y todo eso Sino que también tienes a dos amigos, tienes familia y créelo que te queremos mucho Muchísimo Ay ya nos pusimos sentimentales Sí, ya sé, pero ya, mejor comencemos a festejar porque esto no se puede quedar así Oye, espera, ahora mismo dale like a este video si tú eres parte de esta familia y de este logro Ok, familia, tienen que acompañarnos en esta borrachera porque este logro es nuestro O sea, de ustedes y de nosotros dos Y bueno, pues que comience el pachangón Venga Tómale No manches, no Vaya que estas copas son grandes Sí Nos acabamos una ya Una en dos copas solamente Pero que piensan, que solo esta y esta tenemos No mis niños Eso, ahora sí Ay no manches, como te hago caso No, 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 baje eso a tomar Esta va por ustedes No me voy a quedar atrás ¿Estás bien? Tómale, tómale Ay no ¿Estás feliz? Estoy feliz Ahora que sigue Ah, el sueño Ay no sueño Ay no me duele Un coche Ay, disculpame Ay no te caes, lo te caes, lo te caes, lo te caes Lo te caes, lo te caes, lo te caes Lo te caes, lo te caes, lo te caes Lo te caes, lo te caes, lo te caes Que diablos quieres, que padre del no, no entiendes. Te está escuchando, quien te ha sufrido, el bailar esta noche. Vamos a decir Noa, 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 Noa. Vamos a bailar. 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 Noa, 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 Noa. Vamos a bailar. Noa, Noa. ¡Los amamos Team Hooky! Las pantujitas, las amo con todos, ¿no? Las pantujitas son los mejores, los mejores. Las pantujitas son 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 mejores. Vemos claramente que Hooky Love no seca. No es más grande de todo el mundo. Esta lista es solamente para los que han obtenido más suscriptores en los últimos 30 días. En los últimos 30. 30. Dos horas después. Que dijeran, ¿eh? Estos se pusieron bien. Vamos a una broma. Nos pasamos de nada, nos pasamos de nada. No voy a vomitar, hace tanto pulgón. Era jugo, ¿eh? Familia Hooky, discúlpenos, no queríamos que este video fuera tan serio. Queríamos meterle gracia y que es mejor que una broma. Estamos seguros de que cayeron. Acéptenlo, por favor, acéptenlo. Si cayeron y pensaron que en verdad estaban muy borrachos, comenten ahí abajo un yo caí o un yo no caí. Estoy tan sincero. Pero en verdad esto no es una bebida alcohólica. Nosotros no acostumbramos a tomar alcohol. Yo no tomo. Yo de vez en cuando. Pero esto es realmente jugo, o sea, no tiene nada de alcohol. Nada, cero. Es nada más jugo espumoso. Ajá. Esperamos que les haya causado tanta gracia como a nosotros. Y bueno familia, esto es todo por hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerda seguirnos en las redes sociales que están aquí. Y también en las dos redes sociales de Hooky Love, que también van a aparecer aquí. Obvio los link de todas las redes sociales que las dejamos en la descripción de este video. Y bueno tío Hooky, nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Les mandamos un beso. Adiós. Chao.